¡Pues pa'lante! ¡Hola! ¡Seguimos! ¡Hola amigos fans de NGames! Estamos aquí en este jueguito Llamado Movidas Bonitas Las últimas Las últimas movidas Las últimas movidas bonitas Dos veces siete Pero no multiplicado O sea, sí multiplicado Ese es el título, con la corrección y todo ¿Dónde nos vamos a ir? A otro continente Nos vamos en barco volador A hacer cosas De barco volador ¡Eh! ¡Eh! ¡Me he puesto! El aire frío Y ha sido instantáneamente constiparme A ver Yo me tenía que ir a un sitio A ver, por el otro día Hablé con Adri Un amigo Y se quedó impresionado De que estoy leyéndome El lore, ¿no? De que todas las personas Que Todos mis amigos que juegan a esto Ana Supermetido Adri Y se murra Y toda esta gente No se sabe El lore Yo sí Me sé lo justo Tendría que tomar apuntes Pero es que da mucha pereza Así que yo tiro para adelante Debería tomar apuntes Estaría guapo Que tomara apuntes De hecho Hace mucho Hace mucho Que no uso la libreta del rol ¿Vale? Porque no juego partidas Nadie me invita a jugar partidas Entonces no Como no juego Tengo la libreta del rol Pero ya no tengo rol O sea Ahora solo tengo No, o sea Yo ahora solo dirijo Ya no juego a nada Porque ya no tengo partidas De rol Nadie me invita a rol No sé por qué Entonces Voy a coger A partir de X página Venido Después de alguna movida Que Alguna sesión Que terminara No sé Alguna campaña Que se nos acabara ¿No? Pues Por ejemplo esta Aquí tengo Icewind Dale No Estas Porque esta sí que me interesa Esta me interesa Mira pues justo detrás De campamento mestizo O podría arrancar Estas de aquí Y así tengo Mira pues así tengo un montón Voy a arrancar Ay pues creo que voy a arrancar páginas Está feo eso Eh Nada Justo aquí voy a empezar Aquí F F X Y V Eh Real Red Red Ball Voy a tomar apuntes Voy a pasarle la foto Ahora Para que ve que tomo apuntes Voy eh Yo Aquí venía yo a jugar Pero veo que no Bueno Ya Ya le voy a pasarle la foto Voy a tomar apuntes Plantearme de historia Land in area Aquí la sultana Nos envía Junto a este buen hombre Que tenía como importancia Eh Misión diplomática Gunplank Ah Abordar el barco Vale Lim Limsa Lominsa Allá es donde vamos Mira llevo gafitas Madre mía No me pongas el main theme Que me pongo a tope O Oh O O O No, 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 no. Le voy a apuntar por ahí. Uh, algo inusual. Adiós, momo y... Godspeed. No sé qué expresión es esa. Oh, mi padre. ¡Hosties! Hostia, que sci-fi, ¿no? De pronto. Se viene hipercinemática de... Uh, ese es malo. ¿Lleva la espada de Squall? No es una espada de pistola, ¿no? Bueno, o si no es un mango muy raro. It has been 15 años, but the bitter taste of defeat lingers still. 15 años, since the Imperial fleet set course for Mordona, led by the Agrios, mightiest of all vessels. Silver tilling lay ripe for the taking, and all of Eorzea would soon be ours. Or so we believed. But an innumerable host of dragons met us that day, at the heart of which flew the great meat guard's armor. Though we succeeded in slaying that lord among worms, the Dread Serpent's defeat was bought at too high a price. ¿Pero ellos eran del lado de los dragones? Eorzea, a blighted realm, riddled with false gods. Ah, sigue sin pasados, es automático. Twice now, it has eluded the empire's grasp. For all the destruction it wrought, even Meteor, the great sin, fail to yield us control over it. And for this failure, the realm has sunk deeper into depravity. It is twisted beyond all reckoning, rotten nigh to the core. And yet, it must be saved. Only Garlean rule can bring order to Eorzea. It falls to us to deliver the misguided masses from their ignorance. We are on one mind, Lord Van Dauza. ¿Va, va, va, va Elza, lo ha dicho? ¿Ese es el cuerpo de un dragón? Un saludo de tendencia. Dove, va, va, va. ¿Pero, va, 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 va a getirir? And for this failure is not afro putin. Bueno, voy a tirar mía para que quieras. Dejad, voy a tirar. Es fuerte. Bueno, ¡Va, va! I can notar, va! Eu fel, va a tirar, ya! ¿Qué es lo que has estado escondiendo? Estamos en el medio de prepararnos para una nueva campaña, y una gran parte de eso. Pero pensé que el emperador había dejado las ciudades occidentales por detrás, después de Cartano. ¿Qué podría que los Legatis pudiera esperarse de ganar por actuar solo? ¿Estás juzgando? ¿Nero? ¿Serás un personaje del The In My Cry? ¿La han pillado? ¿Es un pringao? ¿Es un pringao? ¿O lo haré? ¿O lo haré? ¿O lo haré? Garland... A pronto serás creado para saber el verdadero poder de Magitech. Magitech... Hostia... Es Magitech... Limsa... Lominsa... ¿Qué día es? ¿Hoy es 5? ¡Olé! Aún no he subido mi nivel, o sea que... Pero bueno... ¡Quiero salir! No es por aquí... ¡Déjeme salir! ¡Soy chiquitillo! ¡Linsa lo minsa! Que yo no he pillado el nivel máximo de... ¡Oa! ¡Está huma turbo! O sea que... ¡Caca! Zan... Zanzael... Hay que hablar con Zanzael... Zanzael... Ah, vale... Eh... Vale... Bulgor Ward... Qué musicote, ¿no? ¡Ay! Un limito... Qué cuco... Zanzael... Zanz... Sí, Zanzael... Aquí tienes... Pa' ti... Se lía, ¿eh? ¡Uh! Esta estaba en la guerra... Hace mil años... Cuando les observo... Me suena, eh... Se lía, ¿eh? Se lía, ¿eh? Se lía, ¿eh? Esta estaba en la guerra, ¿no? Cuando les observo el de la máscara... Cuando les observo el de la máscara... Te bendito... Bienvenido... Soy Melvib Blufisvin... Admirable de Limsa Lominsa... Y comandor de Maelstrom... A ver... A ver... Mer... Merl... Wib... Eh... Almirante... Limsa... Estuvo... Hace... Eran cinco años, ¿no? Claro, no eran mil... Mil es la ciudadela... Suenan como poquitos, en realidad... Bocadillo... Eh... Hace cinco... Años... En la guerra esta contra... En el catacrismo, ¿no? Todo bochachi... Hazle así con la mano ahora que se entere... Como un italiano... Qué frente, ¿no? Tiene ahí como muy pa'lante... Cinco años, hombre... Cinco años, hombre... El Garland... El Imperio Garland... Vale... Este es el Imperio chungo, ¿no? Imperio... Gaer... ¿Qué? Lan... 5 años... El Imperio creó las ciudades-estado... Qué fueron las grandes compañías... Y forjó la alianza de Orceán... Pero Garle Mal No estaba contento Tenía otros planos El proyecto meteoro Legatus Nael Van Darnus No voy a escribir ese nombre Intentó limpiar Ah vale, intentó reventar Vale, entonces el evento este chungarro es Hace Cinco Años Evento Meteoro Ga Er Land Intenta, vale, que los infiernos le tomen Gaerland intenta Estrellar La luna Pequeña Legatus Nael Van Darnus La batalla de Cárdenas fue lo que debió ver Donde estaba ella Ve ese de que apareció Delante Vale, Dalamud Es la estrella Dalamud es la estrella Sale Baja Mood Vale Vale, para hacer el octavo infierno Ocho Infierno Las ejeras del imperio Fueron destruidas Cuando estas Tal Se sentían mejores O sea El Cada vez quería estrellar la luna Pero en su lugar salió Bajamud Y Bajamud se cargó al imperio En vez de destruir la tierra El dragón desapareció Y ahora Sobrevivió Vale Vale Necesitamos campeones Para Sustituados que perdimos Vale Este señor Parece como Es re con peluca Y gafas Raras Agridania Ah que voy a ir rollo Punto por punto A contar esta movida Que pistola Cuidado Como siempre Mucho piro Mucho piro Mucha espadita Mucho lo que quieras Pero en cuanto tu enemigo Tiene una Glock Has perdido Entonces este Esto no tiene más Como coño Si que tiene Si A 10 A rogue Ojo A Fischer Anarchanist Ah Osea Dependiendo De que En que Parte Empieces Estas en un Osea En una ciudad Dependiendo de tu clase Inicial Estas en una ciudad O en otra Vale Entonces hay que irse Ya Osea Te puedes quedar Investigar Inmovidas O te puedes ir El del Vice El del Vice Niveles superiores El precio justo Anarchanist Estoy buscando Leves of Horizon Yo necesito Una misión Que se llama No se que del Fashion Que la no se que del Fashion Es la que me permite Tener Una skin De armadura Distinta A la armadura A los stats De la armadura Que llevo Pero bueno Yo me voy Ya me avisarán Si necesito Volver aquí A esta tierra Yo he venido Hoy a cumplir Misión Oh Hostia Nueva Grida Supongo que aquí Igual ¿No? Vale Vale Piser in the past Soy igual En tu vida Carpenter For friendship Shop Course corresponde Soy igual En tu vida Archer Saudade One coming The Uldan Envoy Esta música me suena ¿La hemos oído ya? ¿O es que Ana la pone En campamento mestizo? Me suena Ah vale ¿De aquí? ¿De aquí? Ah Vaya Que voy Que bonito Que apacible Hola amigo Big balls Antonio ¿Cómo se sale De aquí? ¿Por aquí? Eh Me puedo A tunear ¿No? A esto Hostias Cuanta peña Cuanta gente ¿No? Nivel 90 Aquí todos tienen Nivel 8% Nivel 90 Nivel 90 Aquí es donde Me dijo Adri Empezarás Te empezarás A extrañar Cuando veas A gente Vestida De por casa Esta señora No No viene De De matar De degollar Criaturas ¿No? Al menos No con sus propias manos Y este Tampoco Increíble ¿Cómo era el traje? Aquí vamos De aquí en adelante Solo vamos a ver Gente intensita ¿Verdad? Vamos a ver Gente muy intensita De aquí en adelante Aquí ustedes Que hablan en el chat Si hombre A mí ni me habléis A Level Worker A Ian Millie Sengir Mirror ¿Cómo? Estoy buscando Una canción Estoy buscando Una misión Que se llame Fashion No sé qué A Lancer Mira ojo Voy a hacer un Lancero Chico no veo ¿Dónde está? Ah vale ahí Tomar por culo Conjurer Pues sí Esta debe ser La ciudad Si Si Te haces Una clase De estas Summoning Bell Ah Lil No gracias No gracias Ah Pero bueno Oye me quitan cosas Solo porque no pago Más que está Creo que ya sé por qué Está hecho Justo Para que constantemente Te estén dando un poquito El recordatorio De que estás en la gratis Y digas Joder Cómo me molesta Ver eso Voy a apagar Es constantemente Funciones random Te está diciendo Esto no Porque no Esto no Hostia Aguanta Peña Hedin Muy majo El Melen Pensaba que podría pasar Por abajo De un cartel No más alto Que yo ¿Qué era esto? ¿El gremio de qué? Son aquí como Aquí son un poco Elfos ¿No? En plan Naturaleza Y lo que tú Y lo que tú quieras Voy Ole Ah, mira La otra Claro Gan E Sena Can Can Escena Para los amigos Cani La cani Muy bonito el sitio Elder Elder Sidsir es como No sé qué De la semilla Orden Del Gemelo Adder De nuestra nación Grand Company Picoletazo Picoletazo Me han contado Esto es lo que me dijo El general Que le dijera ¿No? Un lobo Ha estado Verdeando Por nuestros Establos Y es como Un mensaje En clave Gar 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 Que era Eh No sé lo que era Garlemand Es que hay como Cuatro cosas Que se llaman Como igual Es un país Vale Es el país De los malos ¿No? Alemán Ah, vale Ellos eran los que Intentaron Los Magitek Imperio Garlemand Vale, vale, vale Estos son los malos De Magitek ¿No? Vale El imperio Imperio Eh, eh Subiendo Sus vecinos Absorbiendo Cada uno El espacio El territorio Y cuando Le veis Para hacer La semilla Se interesa Vale Que querían Comérselo Todo Vamos Vale Y tal Pero no solamente Por el Magitek Pero por Eh El consumado De los líderes Soluzos Galbus Este es el que Hice el imperio Legatus Legatus Vale 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 Salmo Largo ¿Qué? 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 ¿Eso? ¿Qué? 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 Pues se sabe que iba a hacer un eshizo con la pluma Pero no Que bueno la escritura es una magia Al fin y al cabo Pero si no hay nada, tumbaros Ala A casita Ha sido rápido mi visita a otros mundos Ule Ahora puedes utilizar las rutas que conectan las naciones Y tienes que pagar en guiles Minions Has obtenido un silbato con el que puedes llamar a tu propio minion Puedes llamar cal minion Ole Puedo llamar a un minion Este es el carácter, no? Vale Y que minion tengo? ¿Esto dónde está? Hostia Ah, el mini barquito este Gra... Eh? Ah, vale Hay que usarlo Lol Pero y como Como... ¿Dónde está la acción de...? Ah, vale Será... Esto es... Minion Guide Summon Ole Míralo Me persigue Es el de los novatos, ¿verdad? Típico minion que no vale para nada Míralo, chiquito Rodecto Piccolini Tiene su propio barco Eh... Entonces ninguna movida de estas me vale para nada, ¿no? Ah Ojo No me dice que me vaya ¿Cuál es mi siguiente misión? Ah, vale Calo de sí No lo había visto Perdón Ole Vale, a Merlin ya la hemos enviado Sí, Merlin es la de... La de... El Imsa Alemanis Esta No es conocido a Valedon El propietario de Drown Webrains Siempre se... Él fue un aventurero capaz A ver Ahí, la espalda Ah Ah, que me vuelva de la Imsa esta Madre del amor hermoso Pues no voy a dar vueltas ¿Dónde puedo ir? Ah Se lo puedo ir ahí ¿Tú eres Millicent? Pero no la buena ¡Uh! Me pasa por mirar No por no mirar ¿Dónde voy? Este principio es muy... Tararán Tan, tan, tararán ¡Oh! Mira este que friki Un momento ¿Y esa máscara? ¿Eres de los malos? Claramente eres de los malos Y tú claramente Sigues estando Un poco desubicada ¡Mi inmersión! ¿Dónde está mi inmersión? Me la estáis fastidiando ¡Uh! ¡Qué monis! ¿Es esto un mini pollo? Dice pollo Dice unicornio Pero me habéis entendido ¡Hostia! Que me voy ¿Dónde estaba el...? Ahí ¿He pillado esta movida? Creo que no Ah, sí, sí Claro que está llena de gente De hecho podría haberme hecho TP Allí directamente Ahora que lo pienso Esta gente que es del gremio de las sillas O así ¡Hostia! Esta gente es la que ha jugado un ratito Digámoslo así Y aquí estoy Aquí estoy yo Un paupérrimo nivel Estoy tonto Ah, es por abajo Es verdad Que me he liado del todo Es ahí donde estaba O sea, no sabía que estos dos edificios eran el mismo ¿Cómo se va uno de aquí? Ah, no Si no es ahí ¡Sácame! ¡Uh! ¿What? Uy, uy, uy Me estoy poniendo nervioso No sé qué es eso No quiero Déjame en paz Déjame el brazo Ahí Un pasaje a linsa a linsa 120 guiles Menos mal que el dinero lo dan los árboles Literalmente Literalmente lo dan los árboles O sea, los monstruos Vienen a hacer lo mismo ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas así? Ajá Me sigue un barquito ¿Con quién había que hablar? Ah Con la persona que hay aquí Ah, no Ah Está en Ah, en el gremio aventureros ¿Y cómo paletxe se va aquí? ¿Por dónde he venido, verdad? Drowning wrench ¡Ole! Ah, vale, claro El gremio Sí, es análogo Entonces Este lado Vale, esta es la persona Que te recibe Si vas a este mundo ¿No? Baderon Este es el El gremio aventurero ¿No? El análogo A la chiquita A la chiquita esta Ah, que elija Ah Es bastante guay Hostia Darés muerte Dos Ah Mine and men Aspect master Tenidos It's probably pirates It's probably pirates Es que no sé por qué Yo siempre lo leo así No es así, claramente Es un inglés muy fluido Y ya está Que sí, unos maleantes Piratas Oh Rainer viene y dice Déjeme elaborar Se marcha sin elaborar El capitán yellow jacket ¡Pum! Le pega un tiro Tengo una lock Cuidado Y todo Vale Este es el gusbando De este sitio ¿No? Perdita Tengo una kop Día 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 Y aquí misiones, ¿no? ¿Puede ser que sea esta la misión? Podría ser, ¿eh? Que fuera esa La misión del... De la estética Ah, el estética Dale Me suena, ¿eh? Podría ser esta Hay un hombre log... Es como un hombre chungo, ¿no? Es parte de desgruntes, madame Vamos Oh, qué bonita cibia Ah, vale Esta es la señora a la que le han dicho algo Y este es el hombre chungo que sale en la imagen Mátalo, el asesino Apresadle Ahogadle y alimentar su cuerpo a los tiburones O lo que sea Soy yo Eh... ¿Qué he hecho para... Recibir este cruel destino? Por seis meses He guardado acá aquí Ah, ah, ah Pero señora, no está usted tan mal, entonces A ver, el estetista este, ¿no? Va a ser este luego Tiene pinta Dudo Que tenga nada que decir Ya me dice... Vale, expresa duda Al hombre este Eh... Duda Duda es como acusar, ¿no? Por supuesto, has tomado su... Su lado De ninguna persona empática En la nación entera Un artista Un artista De mi nombre Debería venir con los abrazos abiertos Y veintiún cañones Y salud de veintiún cañones Ah, vale Te digo tres nombres Sé un poco de compasión en ti Ve a verles Y diles que Jean Delain te ha enviado Vale, hay que limpiar su nombre Vale Habla con tal El árbol es Blackmeade Habla con tal El carpenter Vale, bueno Tiempo al tiempo Eh... Ah, claro Ya que estamos aquí Las misiones Supongo que escalarán el nivel Solamente para Para el dinero La experiencia que ganas Oye, como mola el barquito este Chorrada como un coco Pero bueno, un huevo Me denota un poco de noob Eso también te digo Pero bueno Mira lo que hay Eh... No No me gustaría ser herrero La verdad No tengo mucho interés No, la verdad Que no tengo mucho interés Hanaza Hay que abrir con... A ver, hay que hablar con... Ah, vale Es ella ¡Hosties! Vale, aquí el master Vale Y esta me da misión Ah, pero de la De las marillas Nivel 3 además ¿Sabes? Vale Esta es para unirse Para unirse ¿Se puede comprar? Vamos a comprar A que sea algo Este es el... Vende cosas Sí Ah, vale Pero vende para fabricar movidas ¿Aquillo de ahí? Ah Se ha ido ¿Aquillo no faltaría Como un hiper cristal? Comandante Comandante Comando 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 tormenta Voy a suponer Voy a suponer Que aquí era el... Hall Que es donde está La ciudad entera ¿Verdad? No veo ¿Dónde está el resto de...? Ah, en Gridania Y en Ulda La madre que lo parió La llevas clara tú Vale No puedo hacerme TP A ningún lado Así que Hay que ir para adelante Y ya está A este que he estado Estoy a Túnez Sí, ¿verdad? A este sí me... A este sí me ha agarrado Aquí es donde... En esta ciudad fue donde Los jugadores hicieron Una vez Como que Chopo cientos de ellos Estaban pegados A un sitio No, aquí creo No me había atunado Madre de Dios Cuánta gente En Ulda no hay nadie, ¿eh? En comparación Señora, por favor Ulda está vacía Como quien dice Quiero decir en comparación Vale, a ver Ulda es un poco La más fea También te digo Sí que es verdad Sí que es verdad Que Ulda Parándonos a ver Lo que tenemos por aquí Es un poco fea Como Chopete Se va para allá Si comparamos Si comparamos Ulda es un poco fea Las cosas Sí que Filas se dicen Ah, que esto No es por aquí Espera Que aún me pierdo Mira, me van a mandar Un sticker De mi miedo No molestar Hay que sí Mira que lo sabía A tomar siesta La siesta es Esencia vital Que pierdes Nunca siesta Ah, vale Yo ya iba a guarrear Como mola esta ciudad Pero Me gusta un montón La Aesthetic ¿Y este qué le pasaba? No quiero ser un rogue Gracias Parece como análogo De piratilla Hombre ¿Nos vamos a cazar Marineros de agua dulce ¿O qué? Ah Perdón Ah A 10 Bueno Ah Por 100 guiles me renta O voy a pata Voy a pata Por 100 guiles me renta Sin duda Paso Dí la pata Si luego no se la va Esta para nada O sea como Ana Cuando tocaba La El arpa Un momento No es aquí Ah es ¿Eh? ¿Cómo se sale? Ah que se puede ir en ferry ¿Desde dónde estaba? No lo vi No lo vi No vi que había rutas de ferry Y así no tenía que ir a pata Soy un hombre del desierto Es como Tiene mucho sentido Que 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 Roberto Piccolini No No haya imaginado Que se podía ir en ferry Aunque se lo hayan dicho Tiene mucho sentido Que yo hubiese entendido Que tenía que ir a pata Porque Roberto Es una persona Que ha viajado Toda su vida En el A pata En el suelo En carroza No en mar No es un lobo de mar No imaginaba Que tendría que ir a pata Que no tendría que ir a pata Así que a Roberto Se le respeta Eh Esto ¿Dónde coño se va? ¿Puedo como dejarme caer? Joder Que no Porque tengo que ir ahí abajo Verás donde voy a acabar Bien, ¿no? Es donde me interesa Si, ¿no? Western Ah, no, no Quiero ir a Western Western Vale, vale Sí, sí, sí Eh Allí Aquí Vale Es como son Como ferries Que van por su pola Llegas Lo pillas Pero será como salir De acidad, ¿no? No va a costar Ni dinero Ni nada Como me va el barquito Las mascotas No atacan, ¿no? Ni hacen nada Son 100% estética No valen más Que para tenerla Por ahí En dos vueltas Joder Si lo estaba al lado Es que Es que me tendrían Que dar de comer aparte Un momento Que me agarre esto Por favor Y así No me vuelve a pasar Eh, podrías haber Marcado el ferry ¿Qué coño es eso? Ah, es su bicho Perdón Hay que esperar ¿Por qué llevas gorra? O sea Mira esta estampa Hay que esperar aquí Hay que esperar al barco Pero, tío Un momento A ver Hay algo Hay algo importante Que tengo que preguntar Hola Perdón Espero no interrumpir En demasiada Eh, Moos Dime Eh, estoy en una ciudad Vale Eh, Limsa 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 lo minsa Limsa lo minsa Exacto Exacto Eh Y el mapa me dice Que tengo que Para ir a Eh, la nocea oeste Tengo que pillar un ferry Si Y Al lado de O sea He llegado hasta el punto Donde tal Y no hay No hay nada Eh, estás seguro Que no tienes que Antes De cruzar ahí No tienes que Encontrarte con Alguien que esté En un mostrador Rollo recepción Y pedirle Un pase Es un puertecito Es un puerte Es un puerte Es un muelle Si Sin duda Si Vale Pues entonces Creo que estás Creo que me ha pasado Lo mismo que a ti Eh, tira para atrás Voy Y debería haber Como un checkpoint Eh, dentro del edificio Si Vale Fíjate Si no tienes que hablar Con alguien allí No Eh Pero también Pero porque se puede ir andando Quiere decir No me obliga a pillar El O sea Ah, espera 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 Guilt recepcionist Ah, no, claro Pues esto es para unirse A los pescadores Si no Espérate Voy hasta allí Y lo miramos Es que me queda Un buen rato Ahí delante Pasmado Es que Recuerdo que me pasó Aquí tiene No sé si tiene que venir un barco O si no viene porque es de noche O porque en el En el WoW Hay un barco que viene de vez en cuando Sí, sí No, no No es como el WoW Entonces a ver Limsa, Lominsa Lower Decks Las Fates Estallar No Me he interrumpido el cabrón Este Ahora mismo Nada, hombre O si no voy a patas Quiero decir Pero Pero marca que hay una ruta marítima Sí Este es el Limsa Lominsa En el mapa a la izquierda ¿No? Sí Espera Ferry Docks ¿Será eso? Mira, a ver Estoy Igualmente Estoy a punto de ir Limsa, Lominsa Lower Ferry Skipper ¿Va a ser este señor? Ah Vale Comprar un Comprar un pasaje Ah Vale Lo tengo Vale Sí Pero Bueno, vale Sí Lo que pasa es que no sé Dónde tengo que pillar el pasaje A ver Espera Estoy yendo Te invito Party Recompany ¿No te has metido en la guild todavía? No sé si se puede Todavía Ah, bueno Claro Es verdad Que no tienes Que no tienes Ah La versión de prueba No deja meter en la guild Constantemente me lo están recordando Que no estoy Que no tengo la versión gratuita Lo estaba comentando antes Te lo dice como En Con Cosas muy específicas En plan Este cartel No lo puedes leer Porque no eres De la SQ Pero ¿Por qué? Para que te lo vayan recordando De vez en cuando ¿Dónde estás? ¿Es el IMSALOMIS O dónde estás? Sí, claro Estoy en Sí, en Lower Decks Abajo a la izquierda En Ferry Dogs Ah, vale Vale, vale, vale No es donde yo pensaba Que era Vale Entonces Tengo que coger Este Aether Ir aquí Vale El punto es que El punto es que Puedo comprar pasaje A varios sitios Pero ninguno De esos sitios Es donde Oli ¿Dónde tienes que ir? Western La Nostea Bájame Y si pinchas La descripción De la misión No te dice Que sea Que tengas que ir A Costa del Sol O a A ver Porque en Western La Nostea Western La Nostea Es Aleport Y eso ¿Cómo lo has visto? Porque en el mapa Si me voy a Western La Nostea Está Aleport Ah, Aleport Una túnel Vale Entonces Vete a Tira para Aleport Me voy contigo 40 guiles Madre mía Chicos Te voy a salir Que ya estoy en casa Voy a hacer cosas Nos vemos luego Mus Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Levi A ver Me dirás si es aquí Si, si Es aquí Es aquí Ahí para adelante Recuerdo que Ese eres tú Si Este me lo han dado Me puedo subir En esta movida También No Esta es una montura Normal Yo no tengo montura De pijos Mira Yo tengo un barquito Chiquitito Que me persigue Entiendo que es como El concepto más Montura de noob Bueno, montura no Si El minion El minion de los noobs El primer barquito Es el primero Claro Claro Lo que no esperaban Es que cuando yo lleve Nivel 99 También llevaré El barquito Si ya es Nivel 99 Cuéntanos como No se puede Ah, no se puede Es verdad Máximo el 90 Mira, tengo ahí Un vuelo Que no he cogido Me subí first Tengo unas ganas De hacer el bootcamp Y entrar en el mercado laboral De los diseñadores Y no trabajar un sábado Por la tarde En mi vida Salvo que hay un proyecto De estos Que sea de vida o muerte Uff Hostia También te digo Que yo me adapté La jornada laboral Genérica Bastante bien Quiero decir Ya Yo es que llevo toda mi vida Trabajando cara al público Y eso significaba Trabajar todos los sábados Uff Y todos los viernes Estamos en directo Por cierto En el caso de que Se te ocurriera Decir alguna Hola Cosa Yo soy una persona Muy Muy friendly Para No, pero Yo que sé Empiezas ahora Buah, tío Pues en secreto Es cuando tengo que decirte Que Que creo que La nariz de Adriana No es tan grande Pero eso es algo bonito Que seguro que la haría Ilusión de escuchar Pero como algo malo ¿Sabes? En plan Claro, claro En plan Yo pensaba que era un poco más grande Y luego le vi mi decepción Claro, claro En persona cambió La cosa Vale, pues Acuérdate de hacer las misiones De De la clase Que son las que te aparecen Debajo Del mini escenario Arriba a la izquierda Eh Claro Pero es que Las de Taumaturgo Se quedaron En el otro País Bueno, pero te puedes teleportar Ah Bueno, pero luego Tendré que volver en barco No, no, no Porque tienes Una heterita Aquí en Aleport Sí, pero me costará dinero Volver Sí Pero vas a tener Mucho Literalmente Yo cuando acabé La primera expansión ¿Vale? Eh No podía Ganar más dinero Una vez que llegas A 400.000 de oro En la versión de prueba No puedes ganar más dinero ¡Ah! Qué putada, ¿no? Y lo que ganas Lo pierdes Y yo literalmente Eh No sabía en qué En qué gastarlo Porque como no puedes acceder Al market De los jugadores Y los objetos de tienda Son una mierda En comparación a lo que te van a A lo que te van a dar Pues No vas a tener ningún problema de dinero Ya, además Yo cuando me estuve Cuando empecé a jugar Me estuve mirando pues eso Tips de recomendaciones De cómo jugar más cómodo Más tal Todo esto es quality of life Y lo que te dicen es Ve teleportándote A todos los sitios que puedas Salvo que yo que sé Quieras ver por primera vez un mapa Para ver lo que te parezca bonito O por lo que sea Porque Vas a Vas a generar mucho más dinero De lo que te cuesta los telepines Vale Entonces Eso Salvo que te apetezca Eso Verte un mapa Date una vuelta Lo que sea No No especialmente Ahora que ya Pues eso Tienes misiones En distintos puntos del mundo Pues Mira Ahora te dicen Ah mira Un momento Me acaba de abrir Las dungeons Por primera vez Correcto Duty calls A dungeon beacons Lo bueno Es que ahora Esto antes no estaba Es muy reciente Ahora Ahora las primeras En Array Reborn Luego ya no Las mazmorras Las puedes hacer con NPC Entonces no tienes que esperar La cola de jugadores A ver si tienes suerte Y sobre todo siendo DPS Como eres Se agradece mucho Ir con unos NPCs Y hacerte la mazmorrita Tranquilamente Porque van a tu ritmo Y Está muy bien Así que Guay Lo entiendo Voy para allá Y con esto y un bizcocho Me despido Muy bien Muchas gracias Así que Ya iremos Luego Luego en el curro Te pongo Pongo el directo Y Cotillando Perfecto Hasta luego Chao Chao Pues me voy a quedar aquí Fíjate En la llamada esta Por si alguien desea Unirse Al fin y al cabo Estoy en el final de 14 Mientras no moleste en exceso Y si molesto Me retiro No pasa nada Eh ¿Otros jugadores o NPCs? Básico NPCs Como ha dicho Mus Entonces yo soy el taumaturgo 20 Tenemos un marauder 15 En coger Y un taumaturgo 15 Do the cannot be comence You must leave your party Ay puto Musra Como abandono la party Leave Leave party Yes Ya está Empisis Pa'lante Comenzar ¿Vosotros lo debéis a ello? Light party La primera Morra eh Ojo Piratillas Bueno Está aquí al final Arma Omega ¿No? Al final de ¿Dónde está? Sastasha Al final de esto Estará 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 Arma Omega Está cero Creen Creen Stensi Rines Tres Rines 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 Incluido Delimitan Extinction By changing Interna De Defender Si Se 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 ya esto lo hemos visto, venga para adelante, me seguís o que? vamos para allá decíamos poquito eh me he oído, ah, se han muerto hostia, 90 minutos hostia, es fácil de hacer Menos mal que más o menos Se los cargan ellos ¿Esto es un punto? ¿O es un... Ah, nivel 18 Me ha bajado el nivel Podimemo The captain likes Is wine red Eh, un momento El chat ¿Es levillato de Dragon's Hammer? ¡Hostias! Duro que se me recuerde como tal Pero sí, supongo que sí Soy levillato de Dragon's Hammer Cave Aurelia Sí, soy yo O sea Nunca estuve realmente Tanto enganchado de Dragon's Hammer Pero yo que sé Ahora soy levillato del del rol Ahí, que no puedo Levillato del rolero Ah, se ha agarrado Está marcando, ¿no? Como los puntillos Supongo que no vas a tener problema con esto Ah Ah, victoria ¡Afu! Hostia, como se ha reventado La almeja esa, ¿no? Esto tiene poca vida Ah, está cerrada ¿A nada? Se ha quedado cerrada y ya está Qué mal Leviato de Dragon's Hammer, tú El que queda Ah, que han quedado uno Por suerte yo Voy a distancia, meto fueguitos Y todo chachi Tampoco tengo que pensar en demasía 2-17, ha metido uno Joder, qué incusto ¡Vamos por la almeja! Hay que reventarla antes de que se cierre o algo Se muere y ya está Será como la almeja la que suelta a los monstruillos Uy, cuánto piño Tampoco de maneras y saber si esta cosa es de vira rayo o algo, ¿no? Pues siento como estaba haciéndole poquito Tampoco de maneras Qué hijo de puta, qué rápido castea el otro, ¿no? Castea más rápido que yo Otra almeja Perdón Se lo gestiona a ellos solos, ¿eh? Tampoco Esto no da experiencia En plan cero O es al final, al final de la partida de experiencia ¡Ay, no! Que me lo he cargado Wait Wait Voy Espera Un momento ¿Dónde estaba esta? Esta no la tenía puesta Ah, vale Ah, vale Es de nivel más alto Aquí Fire 2 Mira, falta fire 3 El 35 Bueno, veo que se lo gestionan solos Creo que me estoy perdiendo algo ¿Qué tengo que hacer? Activa el trigger de coral Ah, va a ser esto Ah Oh Dios ¡Hostias! Se muere Chopper, ¿eh? Oh Ah, se murió ¡Oh! ¡Ojo! Ahí está Seguimos teniendo un problema Ah, vale, hay que darle otra vez al botón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Hombre! ¡Ah! Pensaba que era el bueno A ver, mira ¡Ah! 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 Ha llamado nuevos minions Parece Se está muerto Ah, se murió Ah, bueno, se ha ido Ha huido como un perro Fire of Plundered Trousers Ah, o sea, sí que me está dando mierdas Espera un momento Ah, vale Puedo hacerlo del optimizar Ah, mira La Eder Al este Ah, que fea es Me quiero suicidar Me ha quitado las gafitas No Que feo esto Que me acaban de hacer Todo sea por no morirme De camino Ahí están los putos ¡Para ti! Muérase Aguanta, tanque ¿Y esta señora? Muy maja No, no se mete con nadie Tampoco Eh, obtain the War Driver Gate Key Uh Treasure Chest El fueguito este Gira poco, eh En general Menos mal Que me están haciendo el carrito Porque Poco daño Siento que haga Creo que el mago negro Nivel 15 Tiene mucho más que ofrecer Que yo Hostia Esto es un Ah, no El Varas Este es mejor A ver Seguro Ah, claro Ah, no Que es un Guisal Es como una lanza ¿No? De Dracontino Eso De dragón Uy No te había visto No, no Es el mago negro El que se lo está Diciendo Soy yo El que le estoy dando Esos golpes No, no Es el mago negro Es el otro mago negro El que le está metiendo Unos Unas somantas Creo que vienen Uy, hostia No sé 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 Ah, se lo queda uno Ahí está Los dos han muerto, ¿no? Los que había ahí Ropas de acólito ¡Hostia! Por fin, mira que guapo Ah, bueno Pero he hecho ocho Bueno, bueno, bueno No es horrible No me dan ganas de arrancarme los ojos Con esta ropa Es un gran, gran, gran avance La verdad Ah, Kate to the hall Juego algo en el mago negro, tú El otro Yo no Yo soy un pingado Ole ¿Y ahora con la llave? Ah, mira Ah, mira Captains quarters Que tenía una llave No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Ah, mira La llave que toca No soy uno de ellos, por favor No me matéis Oye, yo quiero este tesoro Quiero decir, ahí se ven guiles Si en un videojuego se ven guiles Es que hay guiles No me mientas Vale, ¿hay algún sitio al que tengamos la llave que no hayamos ido? A los navigators Ah, vale, al rowers quarter Ahí creo que no hemos ido y tengo la llave Ah Yo puedo Tienen pensado para ir a por el tanque Ok Alá Bien que ha ido No hay nada aquí Bueno Al menos lo hemos investigado Sí que creo que tenemos una llave de más Pero no sé ahora para dónde va Así que da igual No hay nada aquí Vamos, camaradas Solo nos falta luchar contra Den El Orcatucet El como de dientes de orca, ¿no? Vamos a ir a magias tochas Ay, no A dormir Sea inteligente Esperarles uno a uno Si no, no van a ir a dormirlos 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 Sigue yo, ¿verdad? Sigue yo, ¿verdad? Sigue yo, ¿verdad? Ah Ay, no Es que se impila esto y no apaga Vale Bueno, ahora acabaré Se murió Algo aquí Ah, no De aquí es donde han venido A ver si soy capaz de apagar esto Ya está La apagué No podía Claro, pero no hemos derrotado al Den este Que es otro señor El verdadero jefe Uh Ah, vale Es un logro Por hacer cosas Es un logro Ahí te pego Uy, cuanta gente hay ¿Puedo llamarles a todos o algo así? En plan, venid Que me viene mejor cuantos más enemigos haya Por el área Porque a mí, mi daño hace el mismo Haya uno, haya doce enemigos Bien Ahora Maravilloso Este es el malo maloso, ¿verdad? Ah, se ha escapado al pirata Va a llamar un kraken o algo así Ok Vamos a pasar de esos Ah, tiene vértigo Ahí voy Ese es Den, el radito ¿Listo? Si parece, eh A ponerla No tendrá mucho sentido Para analizarle Pero bueno Esto no me tiene que dar como mana Esto no es una mierda, la verdad Creo que miren más Si, hombre A mí me vais a pegar Tenemos un tanque para algo, ¿no? Le pagamos Yo creo que Den, el dientes de orca Ha conocido un destino terrible ¡Hala! Hostia, hermendo épico, ¿no? Y aquí hay como un cofre guay Ah, ahí está From the best Orquestion roll De orquestion Orquestion Gavisit, sí Ah, vale Qué mierda, ¿no? Bueno Nos hemos llevado un nivel entero Así que Tremendo Vale Vale Y esto se queda aquí ya para siempre Habla con barderón Ah, vale Que vuelva Vamos a volver en ferry Entiendo, ¿no? Ah, pues vamos a volver teletransportándonos Voy a hacer caso a A Moose Siempre que pueda Teletransporte Siempre, siempre, siempre Siempre que pueda Eh Espera Ah, vale No Por ahí Me suena aquí Que es donde un montón de jugadores Se pusieron como unos al lado de otros Para honrar la muerte de ¿Fue del ¿Fue del de Berserk? ¿Puede ser? ¿Fue del autor de Berserk? No me acuerdo Puede ser Vale Ah, este es el grupo que me va conmigo No No era Bien He ganado ropa nueva Con eso bien Ta-da-ta-dam Claro, hombre Lo que haga falta Pa' mí Party finder Unlocker Ah, ya puedo encontrar parties ¿Dónde estaba mi fiesta? Y el 22 ¿No estaba el 20? Call of the Forest Gridania Vale ¿Y esta dónde está? Hostias Ah, vale En otro continente ¿Y cómo se va aquí? Ah, vale Que es que es literalmente Otro continente Claro Gridania Claro, estoy en Limsa Y Gridania Es la La del bosque Claro, Gridania Es la otra Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir Ojo, eh Estoy a punto de gastar mucha pasta Vamos a ir Aquí Aquí Ahí 400 400 Como estos Lo que ha hecho Murra Teletransportate Siempre El dinero no existe Y voy a ir A pedir La siguiente misión Del gremio De Magos Meta Meta Maturgos Y Le tiro Para allá No sé por qué A Ana no le gusta Esta ciudad No está mal Algún día haré tu misión De nivel 1 Ahí está Será la última Podría ser Podría ser Creíamos que Habíamos caído Víctima Del Matamagos Matamagos A ver Uy Va a ser Va a ser Va a ser el hermano ¿Verdad? O no Va a ser el hermano Más adelante Que está Poniéndose ciego Vale Estoy a enseñar La última De las Movidas A ver El tratado De perplejidad Que gran poder Que llevamos Como siempre Takatata Esto no lo hemos leído Esto no lo hemos leído ya Este tratado Me suena exactamente Idéntico De haberlo leído ya No se tiene que ir a por el El mageslayer Este Seguramente Hombre Kokobusi Si alguien está Asesinando Taumaturgos Mutilados Va a ser Va a ser El cien por cien Va a ser Este desgracio Cien por cien Ese era Kokobusi Uy Ah vale No Este es Claro De forest No No Eh Vale Ahora con Kokobusi No ficas Wells ¿Dónde está Esto? What? Bien lejos Espera Un momento No tengo Ningún cristal En esta región Ah si Ahí Ay que es verdad Que me ha llegado Un paquete Que es esto Esto no es Ah Esto no es de Amazon ¿Qué es esto? Au Ostias Opa Mira El SoulSarts Es el SoulSarts Es el libro de arte De los concursantes De Batividia Míralo Mira 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 Hice un kickstarter Batividia Y los que participan En sus concursos Sacó un Un libraco Tío Es un libro Es un libro de arte Original 100% original De Concept Arts Para Dark Souls Sekiro Bloodborne 2 Y Elden Ring Y Demon's Souls Cuando no salió Cuando no había salido aún Yeah Lo tenía en digital Es un kickstarter Y se En cuanto lo leí Lo pillé Es precioso Mira esto Oh como huele Mira 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 Las armas Prostéticas Del Sekiro Mira Es que son Diseños de Voces Y jefes Y enemigos Y monstruos Para Y contexto Y lore Para Para Son participaciones A concursos ¿No? A concursos De esto Mira Esto es Como si imaginaba Alguien Una mazmorra Del Demon's Souls ¿No? Pues Hostia Este monstruaco Lo bueno es que Como lo tengo en digital Ah mira Que a veces se extienden Este arte Lo he visto un montón En internet Y está hecho Para este concurso En concreto Lo bueno es que Como lo tengo en digital Si me gusta mucho Alguna Puedo ir a la página La puedo descargar Y la puedo imprimir La pulsar como voz Hay algunos de estos De estos bichos Que no estarán mucho Por internet Y como voz Puede molar Mira el Bloodborne 2 Pero en versión Submarina En plan Cazadores de ballenas El dibujo Vuela un montonazo Se ve Esta es la cabeza De la Vicaria Amelia Hay un dragón Un búho Esta abuina Y la corona Y están ahí Y están ahí Como pintando Un cuadro De almas oscuras Con pinceles La verdad es que Es una maldita Barbaridad este libro Souls Arts Soul Arts Se llama Y ya Y ya es mío Que pasada Que guay Que guay Que guay Que guay Que guay Que guay Vale Estas son misiones Random Esta es la que no tengo que hacer nunca Y esta es La del Tratado de perplejidad Oh que guay Me lo quiero leer Tío A lo mejor me lo llevo Ahora nos vamos a ir al pueblo Me lo llevo Y me lo leo por allí No me falta Chocobo Eso es a nivel 20 Que guay Que guay El Souls Arts Tío Me tiene que llegar también Ahora que me ha llegado Ahora que me ha llegado Souls Arts Ese no es Fundar Fundar Financiado Creo que eso es simplemente Precompra El Bueno me regalaron unos amigos El padre de las almas oscuras Y me tiene que llegar El Bueno cuando salga No salió el libro ni siquiera El Abyssal Archive Que es El lore entero De los Dark Souls En dos tomos El lore entero Entero Escrito por Bati Escrito por Por un montón de gente Que Que controla de lore Hostia Aún no me he quedado Cocobushi Me va a traicionar En plan Me va a matar Que examine el cuerpo De los magos muertos Mal rollo Joder Mal rollito Nunca había pensado Que si un Mundo de este estilo Si un mundo de este estilo Asistía Todo el mundo Sería nivel 99 Todo el mundo Aunque sea por experiencia Por paso del tiempo Estoy gilipollas ¿Verdad? Es aquí Ah que hay más Hacia Hacia el norte ¿Qué hora es? 26 Ahora voy a dejar De jugar enseguida Pues ya me tengo que Retirar ¿Me va a matar? No, ¿verdad? Bueno No me harán nada Si no me hago nada Greater evidence Si me hace gracia Estar en realidad Muy cerca De los sitios Pero complicarme la vida Market prohibited Ojo Destruido en toda paz Misión La clau Mucha sangre Es imposible Que este Está hecho Vale A ver 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 ¿Qué sale? A ver Yo no quiero el fate Que no Que no No es mi interés Nivel 24 No, lo vamos a dejar aquí Y lo hacemos a la próxima Y así me retiro ya con tiempo Me voy Un saludo hasta la próxima, adiósito